Pablo Farías estuvo viendo la entrevista que hicimos en el campo con Jorge Farías y escuchó un poco la historia que contaba Jorge, pero Pablo tiene cosas para aportar, ¿no? Algo. ¿Como qué, Pablo? Por ejemplo, con la escuela. Fue primero en la estancia de Parachú. ¿Qué escuela estamos hablando? De la escuela 23. Y después fue al campo de Duña Justa Garcilaso, el de García. Y después la trasladaron a la estancia de Parachú. Y después papá, ¿cómo es? Le hizo hacer una otra escuela con un pedacito de campo y se los alquiló. Después de los años, hicieron una escuela nueva que es la que está ahora y la escuela vieja se hizo. ¿En el mismo lugar que estaba la escuela vieja? Al otro lado. ¿Al otro lado? Al otro lado, no. Pues eso fue en la escuela que hizo papá fue en el año 47. Yo en el 48 fui a la escuela. Pero la escuela en sí, ¿en qué año se inició en el primer campo que usted dijo? En el Parachú. En el Parachú. Yo no recuerdo, pero tiene que haber sido en el año 30, capaz. Ajá. Sí, sí. Capaz que antes, capaz porque mi mamá fue a esa escuela. Y sí, no sé, pero... ¿Cómo era el nombre de su mamá? Emma Luna. Sí, sí, una. Y, como así, tiene un capaca y empezó a mande, capaz. No recuerdo bien ahí. Pero de mí yo no recuerdo ahí. Después de cuando le hicieron ahí los bachillos, que le atrajeron los bachillos, sí me acuerdo. El bachillo pasó al campo de nosotros. Empezó a ir ahí. ¿Se acuerda de la maestra? Sí, me acuerdo. Una de las que vio en inferior y superior fue la señorita Maris Cuenca, que era de Victoria. Y la otra señora Carrota Retamar de Llana. Esa me dio en el tercero y cuarto, porque no había más. Y después yo salí a la escuela, por supuesto. ¿A dónde era su casa? ¿Cómo es? ¿Vos estuviste en el negocio de... Sí. ¿Ahí? ¿Ahí mismo era? Sí, ahí me escribí. Ah, ahí mismo, ahí mismo. ¿En el bar? ¿Dónde está el bar ahora? Acá, en el almacén de carcería. Ajá. Papá empezó la carcería en el año 30. Y en el 32 empezó con el bolichito. Y ahí sí, pues sí, en el almacén grande, por supuesto. ¿Qué parante contiene usted con Jorge Faría? ¿Usted viene a ser? Yo soy tío. Tío. ¿Y el bolichín, se acuerdan qué año me dijo? Que comenzó el... El 32. ¿En el 32? Ajá. ¿Almacén y carcería? En la carcería empezó en el 30. ¿Y qué recuerdos tiene de aquella época cuando empezó... Cuando usted era chico de ahí del negocio, de su casa? Sí, trabajábamos en la carcería y en cualquier cosa, viste, porque nos hacían trabajar en la carcería, en el negocio, y viajábamos acá a Damasía a buscar en mercadería, viajábamos en carro. Y después, yo salía desde chico, siempre con papá a comprar animales para la carcería, y siempre andaba en la nube con él, muchos años. ¿Y se acuerda de algunos clientes, de gente que iba ahí, que visitaba? Sí, casi de todo. ¿Eh? Mucha gente había, y después empezó a retirar a la gente, empezó a ir ya por los aires en unos tiempos, y ya empezó a quedar solo. Pero, muchos años, mucha gente. Mucha gente. ¿Y ahí en el bar, se acuerda, en aquella época, esta gente, ¿qué se tomaba en esa época? Se tomaba la... vino, es lo más que se tomaba. Y después, Cañan, Cañan Bu, Grappa Colmios, Aní de los ocho hermanos, Amar Goblero, Lucera, la Marcela todavía no existía. Y otra cosa no... ah, y ginebra. Y ginebra. La otra cosa no existía. ¿Y la gente caía? ¿Cuándo caía? ¿En qué momento caían al bar? ¿Estaban todo el día? ¿Había un punto, alguna hora, donde se llenaba más? Ah, se llenaba más, siempre como a las ocho y media, nueve de la mañana, que iban a buscar la carne y se iban al negocio. ¿Y iban a tomar la copa también? Sí, claro, seguro. ¿Y cuáles eran las charlas que tenían, se acuerda o no? Sí. ¿Las charlas, los temas? Sí, en todos los temas que sacaban eso, sí. De todo el charlabón. De todo un poco. Sí, de todo un poco. ¿Se acuerdan los nombres de los campos ahí, de los vecinos? Sí, me acuerdo. Papá tenía bastante campo ahí y después los de Encina, Andrioli, que otro Luna, y en el Paracidura el campo es tan grande que había muchos colonos adentro. Y después, como de pedacitos de campo, había muchos que vivían en pedacitos de campo. Y el almacén Rodríguez, que está ahí, no está muy lejos, ¿estaba allá? No, Rodríguez empezó en el año 54, me parece, 54, 55. Ajá. No, capaz, más. Empezó, a ver, a ver, a ver, tenía ya, sí, yo tenía como 15, 16 años, y el 42, sí, como en el 50, sí, 56, por ahí. Antes había más gente en el campo alrededor, ¿no?, como para que vayan, más gente al negocio. Sí, sí. ¿Hoy ha quedado pocos? No, no quedó nadie. ¿Quedo nadie? Prácticamente no quedó nadie, para lo que había. ¿Y usted ha ido al campo allá a ver dónde vivía usted? Sí, siempre voy. ¿Siempre lo parecía? Sí. Y después, más adelante, yo traguí la carcería, yo seguí en mi hermano primero, y después seguí yo, y después yo puse el crecería, y ahí terminó el... me vine para acá, después cuando vendí allá, me vine para acá. Se vino directamente acá donde está viviendo hoy, acá en calle Garehuaychú. ¿Y se vino acá, pero con qué negocio se vino acá, o qué vino? Vine con despensas, y tipo, despensas, gembrerías, todo eso que ahora tenía. Tenía una representación de vino, vendía mucho vino, en la Mahona se vendía, me acuerdo. ¿Y de ese negocio no tiene fotos, no tiene registro ni imagen, no quedó nada? No quedó nada, quedó, pero no sé dónde estarán. No quedó nada, claro. Porque primero en los ranchos. Sí, sí, sí. Y después mi papá hizo hacer el negocio nuevo. Se fue mojón y santo. En la carcería sí trabajamos nosotros con mi mujer, y mi hijo. Y teníamos, siempre teníamos el cumpeón para que me ayudara, y se trabajaba mucha leche. ¿En qué época era la quesería, me dijo, qué año más o menos? En el año, a ver, 76 empezamos nosotros. Ya tuvimos que tener años, estaba el 76. Bueno, señor Pablo Farías, le agradezco entonces que nos haya llamado para contarnos estos recuerdos.